Las declaraciones entre los hijos de José José continúan, y luego de que José Joel y Marisol manifestaran su preocupación por la salud y cuidados que recibe su padre por parte de su hermana Sarita, éste reapareció para dar una respuesta a esos señalamientos. La menor de las hijas del príncipe de la canción se mostró tranquila y ante las preguntas del reportero del programa Suelta la Sopa sobre la salud del cantante, explicó, está bien, gracias a Dios, muy bien. Está conmigo, sí, siempre. Sobre los señalamientos en su contra, con relación a que quería matar a su padre para quedarse con su herencia, Sarita declaró, es muy triste lo que dice, José Joel, porque obviamente no es cierto. Y al cuestionarla sobre las declaraciones de José Joel con respecto a que no pudo ver a su padre cuando viajó a Miami, Sarita comentó, obviamente esa es decisión de mi papá, obviamente, son cosas familiares entre ellos, pero, o sea, esas son decisiones de mi papá. De la misma manera, en la emisión se comentó que una de las productoras estuvo con Sarita y Staley comentó que lamentablemente José José ya escuchó las declaraciones de José Joel porque al estar platicando con sus amigos, sin decir nombres, estos le preguntaron cómo se encontraba tras las declaraciones de su hijo varón, y entonces ella tuvo que mostrarle el video de su hermano, provocando que el intérprete tuviera una recaída en su salud y se le subiera la presión.